Un día en Once Niños Hoy presentamos... Amenaza al planeta Tierra Y vamos a ver qué hay en la tele Ya lo vi Aburrido Un gatito bebé ¿Quién podrá salvarnos de nuestra desgracia? Amenaza al planeta Tierra a continuación Amenaza al planeta Tierra Suena como una película con alienígenas Y un superhéroe que salva a toda la humanidad Vamos a verla La Tierra, el planeta que habitamos Está en constante peligro Debido a la explotación de recursos naturales Ocasionada por los humanos En su paso por el mundo Haciendo que paguemos terribles consecuencias El ser humano está destruyendo el planeta Ya no disfrutaremos de ver gatitos felices Todo, absolutamente todo Todo lo que hago está matando al planeta No nos queda mucho tiempo Es momento de cambiar el rumbo Todo lo que pasa allá afuera es terrible Nunca volveré a salir de aquí Nunca volveré a salir de casa No Oh, ese cable quedó muy bien Hay que iniciar el día con mucha alegría Cámara lista Luces Perfecto Muy bien, muchacho Iniciamos en 5, 4, 3, 2 Alán Alán No te escondas, Alán Alán ¿Dónde se habrá escondido este muchacho? Alán Ya sabes que no me gustan estos juegos, Alán Alán, ¿dónde estarás? Alán 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 ¿Dónde se habrá escondido este muchacho? Alán 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 Uy, espero lo encuentro aquí Muchacho, ya no te escondas Qué bien salí en esa foto Alán 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 No, no lo he visto, está ¿Estás segura? Sí ¿En serio? Sí Alán 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 Ay, sé que llorar no resuelve nada Pero, ay, esto es desesperante No me contesta el celular No puede ser Ay, en serio Alán El teléfono ¿Hola? Apaga las luces del estudio si nos están utilizando Todos esos focos gastan mucha energía Espera ¿Qué dijiste? ¿Quién eres? ¿Sabes algo de Alán? ¿Hola? ¿Hola? Me colgó sin decirme quién era Aunque la voz también me recordó a la de Alán Pero sonaba como si estuviera enfermo ¿Por eso no habrá venido? Ah, claro Seguro es eso Alán está enfermo Se quedó sin voz Y pues por eso no ha venido Voy a visitarlo a su casa Sí, eso, haré un amigo Muchacho ¿Eh? Oh, caray Está abierto Muchacho ¿Estás ahí? Soy yo, tu amigo Staff ¿Te acuerdas de mí? No La tele está prendida ¡No apagues la tele, Staff! ¿Qué no ves que estoy viendo amenaza al planeta Tierra? Pero qué susto, muchacho Este es el mejor documental que he visto, Staff He aprendido mucho de él ¿Sabías que cada persona genera 40 toneladas de basura A lo largo de toda su vida? Y que luego esa basura va a dar a un tiradero Donde se queda por más de 20 años, Staff Más de 20 años ¿Sabes lo que es eso? Tranquilo, tranquilo, muchacho ¿Pero qué te pasó? Parece que tomaste 10 litros de café Por favor, cálmate ¿Cómo voy a calmarme, Staff? ¿Cómo me voy a calmar? Sabiendo que en este momento Hay alguna criatura marina Que está ahogándose con una bolsa de plástico Que alguien tiró al mar ¿Cómo puede ser eso, Staff? ¿Cómo puede ser? Bueno, la verdad yo no sé mucho de basura Yo solo vine a ver si estabas bien Y a preguntarte cuándo vas a regresar al estudio ¡Nunca, Staff! ¡Nunca voy a regresar al estudio! ¡No voy a salir de aquí! ¡No, no voy a salir! ¡Sí, sí, sí! Porque si pongo mi afuera de aquí Me voy a envenenar con el aire, Staff ¡Me voy a envenenar! ¡Te juro que me voy a envenenar! ¡No puedo salir de aquí! ¡No, no voy a salir! ¡Sí, sí, sí! Y todo esto que ves aquí ¡Tendré que luchar contra toda la basura Que hay en las calles! Bueno, sí, la verdad ya veo Que hay bastante basura aquí No, 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 no No es basura, Staff ¿Cómo crees que va a ser basura? Tú no entiendes Todo esto que ves Son desechos de material reciclable No basura común y corriente, no Lo he estado juntando Para no dañar al planeta Y ahora que lo pienso, Staff Dos héroes son mejor que uno ¿Qué? Perdón, perdón No entiendo nada Ya me perdí Staff ¡Que si tú te quedas conmigo aquí En mi búnker ecológico! ¡Seremos dos personas menos contaminando el ambiente! ¡Sí! Juntos, tú y yo Yo y tú, tú y yo Podemos salvar el ambiente Sí, te quedas conmigo, ¿verdad? Aquí vamos a estar para toda la vida ¡Sí! Muchas gracias, Alan Pero no, la verdad Me gustaría quedarme a acompañarte en tu locura Pero tengo cosas mejores que hacer Así que con permiso ¡Cuál locura esta! Si yo no puedo convencerte Espera a que veas Amenaza al planeta Tierra Es un gran documental Y tú lo vas a ver conmigo Lo vas a ver conmigo aquí Y vas a ver que tengo razón, Staff ¡No puede salir! ¡Tienes que verlo! ¿A dónde vas, Staff? ¿Eh? Voy al refri por algo de beber Sí ¡Entente ahí! ¿Qué no sabes que cada vez que abres el refrigerador Se escapa el 30% del aire frío Y jala mucha más energía Y al generar más energía Se contamina el planeta Y se derrite el hielo en los polos Y se mueren los osos polares Alan, tengo sed ¡Sí! ¿Tienes sed? Ah, pues mira Toma agua de aquí Puedes tomarla La recolecté ayer Es de la lluvia Mejor no, gracias Creo que eso es más peligroso Pero mira, regresa conmigo Sí, vamos a ver este documental No puedo creer que estés como si nada, Staff A mí me cambió la vida a los 20 minutos Mira, muchacho Yo sé que cuidar el medio ambiente Es una tarea muy importante Pero creo que estás exagerando ¿Qué? Porque definitivamente los osos polares No se están muriendo por tu culpa ¿Ah, no? No, está muy bien que estés haciendo tu parte Por contaminar menos Pero no está siendo lógico con tus acciones ¿Qué? Pero estoy haciendo todo lo posible Para que el planeta viva unos años más, Staff He dedicado los últimos tres días a eso Sí Pero no es suficiente con que una persona lo haga Es un trabajo en equipo Mira, por ejemplo Llevas días con la televisión prendida La energía que ha gastado es una forma de contaminación Y además todo este material de reciclaje Es basura si no lo llevas a un centro de reciclado Para que se reutilice Y además Tomar agua de lluvia es más peligroso de lo que crees ¿Sí? ¿Sabes, Staff? Sí Solo me estás diciendo esto para que regrese al estudio, ¿verdad? ¿No te importa el medio ambiente, Staff? ¿No te da pena? A mí sí me importa el medio ambiente A mí también, muchacho Pero es que tenemos que estar trabajando No oigo No oigo Soy de palo Tengo orejas de pescado No oigo Esto necesita de medidas más extremas Hola, Lucy Hola, Staff Necesito de tu ayuda Cuidado, Alan Me tropecé con tanto tiradero ¿Sí? Oye, Staff Ya lo pensé mejor Y voy a perdonarte Por decir que a mí, Alan Porras No me interesa cuidar al medio ambiente ¿Ah, sí? Bueno, yo pensé que tal vez necesites Que alguien más te explique lo que yo quise decirte Acércate ¿En serio? ¿Quién? 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 No me digas que es el director de la película Amenaza al planeta Tierra ¿Es él? ¿Eh? No Es alguien mucho menos exagerado ¿Sí? Sí, acércate Deja cómodo aquí Hola, Alan Me contó Staff que enloqueciste un poco Digo, que estás muy preocupado Por tu huella ecológica Y quieres involucrarte más En el cuidado del medio ambiente Hice una recopilación De consejos muy sencillos Que puedes seguir diariamente Para reducir el impacto De tu huella ambiental Por ejemplo Toma baños cortos Puedes poner una canción Mientras te bañas Y usarla como medida Usar la regadera Solo el tiempo que dura la canción Así ahorras agua Eso suena fácil y divertido Además, a mí me encanta cantar En la regadera ¿Y sabes qué? Podrías hacerlo ahorita mismo Porque parece que no te has bañado En tres días No uses productos de limpieza Como limpiadores de pisos Cloro Contaminan mucho el agua Cuando se van al drenaje Puedes usar vinagre O bicarbonato de sodio Cumplen la misma función Y como son naturales Son menos dañinos ¡Qué buena idea esta! Así que Adiós a los limpiadores con químicos Bien dicho, muchacho Simplifica tu vida Solo guarda pertenencias Que disfrutes y uses muy seguido Como ropa, juguetes o libros Haz una selección Y el resto Puedes donarlos O regalarlos a alguien que los necesite ¡No los tires a la basura! ¡Uy! Creo que eso podríamos aplicarlo Aquí en tu casa, Alan Sí, ¿verdad? Tienes mucho periódico Es cierto, Estaf Tienes razón Todo este periódico Plástico y cartón Hay que llevarlo Al centro de reciclar Bien dicho Usa baterías recargables Los químicos En las pilas desechables Contaminan mucho El medio ambiente Si las tiras a la basura ¡Ay! ¡Pero qué gran idea, Lucy! Mañana mismo Cambio todas las pilas De mis aparatos Por unas pilas recargables ¡Ay! Todas esas ideas Son muy buenas, Lucy ¿Qué dicen? ¿Las ponemos en práctica juntos? Porque cuidar el medio ambiente Es un trabajo en equipo ¿Cómo ven? ¡Claro que sí, muchacho! ¡Vengan esos cuatro! ¡Vengan esos cuatro, Lucy! ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Chóquenlas! ¡Cuatro! ¿No son cinco? ¡Qué bueno que ya estás de regreso, Alan! ¿Y sabes qué? No vine solo, Estab Traje una lista de peticiones Para que el canal sea más ecoamigable Muy bien Las sugerencias siempre son bienvenidas Y además Voy a obligar a todos a que las cumplan Alan No tienes que obligar a nadie Todos los que trabajamos aquí Ya contribuimos para reducir nuestra huella ecológica Sí Usamos luces ahorradoras en el estudio Separamos la basura Organizamos rondas para compartir el coche Recolectamos las baterías usadas ¡Pero, Staff! ¡El planeta! ¡El planeta está amenazado! Amenaza al planeta Tierra ¿Qué vamos a hacer, Staff? Alan ¿Qué te dije de esa película? Ay, bueno Lo que pasa es que Es que Ay, Staff Está bien No hay acción pequeña Cuando se trata de ayudar al planeta Mira ¿Qué tal, Staff? Muy bien, Alan Muy bien Por cierto ¿Ya le pusiste un poquito de agua? El agua Es cierto Ahorita vengo, Staff No desesperes Ahorita te traen agua Por cierto Qué bonita está Guau Qué bien nos vemos en este video Ay, sí ¿Te gustó? Entonces dale me gusta Y suscríbete a nuestro canal Así es Y disfruta más videos de Once Niños Que aquí aparecen Recuerda que Once Niños No tiene redes sociales Nos vemos por aquí Las veces que tú quieras ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira! ¡Es el nuevo video! ¡Ay, ese Alan! ¡Es tremendo! Ay, este episodio me gusta mucho Sí, es muy bueno ¡Muha! ¡Gracias! CO Wuhan ¡No! ¡No!